Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. En esta ocasión traemos nuevamente un video de noticias, ya mejorando unas cuantas cuestiones, aplicando las recomendaciones que me hicieron muchos de ustedes en el video anterior. Así que en esta ocasión te presento los 5 dispositivos confirmados, gracias a un video que ha subido Samsung. También te cuento sobre el Mate 40 Lite, que si recuerdas bien, el año pasado no hubo ningún tipo de Mate 30 Lite, pero este año, pues sí se presume uno. Y finalmente te cuento sobre la carga rápida de Qualcomm, que va a prometer pues cargar de 0 a 50% en tan solo 5 minutos. Así que si te parece, comenzamos con el video. Muy bien, si tú eres fan de Samsung y estás esperando los próximos lanzamientos, que se van a llevar a cabo el 5 de agosto, ya prácticamente a unas cuantas semanas, ya no falta nada, pero Samsung ha subido un video en donde al final, en tan solo un segundo prácticamente, aparecen los dispositivos que van a ser lanzados. Prácticamente las puras siluetas, pero ya se puede identificar qué dispositivos van a ser. Así que en primer lugar sería el Samsung Galaxy Fold 2, o más bien el Samsung Galaxy Z Fold 2, ya que Samsung pretende llamarles a la gama de los plegables Galaxy Z. Con lo cual, el Galaxy Z Fold 2 va a ser presentado, ya que está confirmado en esta silueta que te comentaba. Y es que este equipo va a contar con una pantalla de 6.4 pulgadas en la parte externa. En la interna tendrá 7.7 y su pantalla sería de 120 Hz, lo cual pues tendremos este tipo de pantallas fluidas que han salido últimamente en los dispositivos. Condaríamos con 4 cámaras y el Snapdragon 865. También se puede apreciar en estas siluetas los Samsung Galaxy Buds Live, esos dispositivos de Samsung que prometen cancelación activa de ruido. También tenemos un reloj inteligente y es que sería el Samsung Galaxy Watch 3, por si quieres renovar o hacerte de un reloj de Samsung, pues próximamente este dispositivo. También tendremos una tableta y es que contamos con la Samsung Galaxy Tab S7, que es una pantalla que promete en verdad bastantes características y se enfila a una de las mejores, si no es que la mejor de este año. Contamos con una pantalla AMOLED igualmente de 120 Hz, lo cual le da bastante fluidez, de 12.7 pulgadas. De resolución QHD+, con lo cual en calidad visual no batallaremos en lo absoluto con esta tableta de Samsung. Contamos con el Snapdragon 865 Plus y tendría 6 GB de memoria RAM. Y además la latencia del S Pen ha sido reducida a tan solo 9 milisegundos, lo cual eso hace que tengamos una mejor experiencia en cuanto a el dibujo o la interacción con el S Pen y la pantalla, ya que han reducido muchísimo el tiempo en cuanto a lo que se dibuja en la pantalla y el movimiento de tu mano. Y evidentemente también estaría la familia Note 20, conformados por el Note 20 y el Note 20 Ultra, dispositivos que han causado ciertas expectativas, aunque quizá el más interesante sería el Note 20 Ultra, por las especificaciones que lleva, ya quizá el Note 20 no tanto, quizá ahí sería mejor opción el S20 Ultra, pero eso ya lo dejamos a consideración de cada quien, ya que evidentemente el Note 20 Ultra será el más dotado de la familia. Aunque pues le quitan ese zoom por 100, si es que lo esperabas en ese equipo, no lo tendremos, pero sí tendremos el Snapdragon 865 o el Exynos 990, dependiendo de la región. Ahora pasamos a temas de Huawei, y es que si bien recuerdas el año pasado, 2019, no hubo una versión Mate 30 Lite, con lo cual simplemente se presentó en China y ahí se quedó, pero en esa ocasión se rumora que sí va a haber una versión Mate 40 Lite para las regiones fuera de Asia, y es que allá en China no llevan este nombre, llevan el nombre de Mainmang, y por ejemplo el Mainmang 6 fue el 10 Lite, el 7 fue el 20 Lite, el 8 que se presentó no fue para el exterior, que hubiera sido el 30 Lite, y en esta ocasión se ha presentado el Mainmang 9, que básicamente sería el Mate 40 Lite. Y te cuento un poco sobre sus especificaciones y el precio. Y es que lo interesante es que sería un teléfono de gama media de Huawei, igualmente que incorpora 5G, si bien recuerdas apenas el OnePlus Nord fue el primer dispositivo de gama media con incorporar esa tecnología, pero ya eventualmente muchas otras marcas se van a sumar a esta cuestión en cuanto a la gama media y no dejar esta de tipo de característica solamente a la gama alta o premium. Así que el Mate 40 Lite tendrá este tipo de conectividad, además de una pantalla de 6.8 pulgadas, aunque aquí no sé si es 6.4 o 6.8 pulgadas, pero será una pantalla pues relativamente generosa en cuanto a dimensiones, con resolución Full HD+. Contamos con el MediaTek Dimensity 800, aquí deja ya de incorporar este tipo de chips Kirin que ha venido utilizando en los últimos teléfonos de Huawei y se cambia a MediaTek, y es que MediaTek ha hecho un convenio o un arreglo con ciertas compañías asiáticas, por ejemplo Oppo, Xiaomi y en este caso Huawei, con lo cual el Dimensity 800 será el chip incorporado en este Mate 40 Lite y sería la competencia por ejemplo del Snapdragon 765 5G, así que pues ya veremos su comportamiento. También contamos con una triple cámara de 64 megapíxeles con la principal, 8 megapíxeles en el gran angular y 2 megapíxeles en cuanto al sensor de profundidad. En cuanto a la cámara frontal, se va a alojar en una perforación en la esquina superior izquierda y sería de 16 megapíxeles, además contamos con una batería de 4300 mAh con una carga rápida de 22.5W prácticamente, por encima de prácticamente la mayoría de los gamma media, así que tendríamos un buen tiempo de carga. Y pues finalmente esta conectividad que te comentaba, la posibilidad de tener 5G en un equipo por menos de 10 mil pesos, y es que haciendo las conversiones entre los yuanes que fue el precio en los cuales se presentó este equipo, y es que hay dos versiones, 6 GB u 8 GB con almacenamiento interno de 128 GB, y es que la versión de 6 GB va a costar aproximadamente unos 6900 mAh y es que eso solamente es la conversión de los yuanes, ya faltaría ver cómo se coloca el precio dependiendo de la región, pero simplemente como una idea general, en la conversión 6900 pesos mexicanos y la versión de 8 GB sería de 7500 pesos mexicanos, aproximadamente en dólares la versión de 6 GB 313 y la versión de 8 GB 340 aproximadamente. Y finalmente la última noticia de este video es la carga rápida de Qualcomm, si bien es cierto Qualcomm es bastante importante en este tipo de tecnologías con estándares como Qualcomm Charge 4, Qualcomm Charge 3, y es que ha ido innovando en este tipo de cuestiones sobre la alimentación a la batería. En esta ocasión nos presentan Qualcomm Charge 5, la posibilidad de cargar tu teléfono de 0 a 50% en tan solo 5 minutos, y es que prometen que va a superar los 100 watts, con lo cual pues tendríamos estándares bastante interesantes en cuanto a tiempo de carga, y es que actualmente ya muchas compañías se están centrando en este tema del tiempo de carga. Quizá ya fue el tema del zoom de las cámaras, pero ahora digamos que lo más interesante es el tiempo de carga de los dispositivos, y Qualcomm presenta este estándar Qualcomm Charge 5, que promete, como te comentaba, de 0 a 50% en tan solo 5 minutos. Además, en cuanto a tecnología para proteger la batería, contamos con esta posibilidad de tener sobretensiones de 25 voltios, contamos con tecnología para proteger la batería y extender su vida útil, además de que estos van a ser compatibles con los chips de gama alta, el Qualcomm 865 y 865 Plus, y se promete, o se presume más bien, que Xiaomi sería una de las primeras compañías en lanzar dispositivos con este tipo ya de tecnología incorporada, y podría ser, por ejemplo, el Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Así que básicamente se espera a partir de septiembre, quizá ya la última recta final, los últimos tres meses de este año, se espera este tipo de tecnología que ya sea totalmente lanzada. Ya es oficial, solamente faltaría ya su lanzamiento y verlo prácticamente en dispositivos ya implementados. Pero pues básicamente estas son las noticias de este día. Me gustaría bastante que comentaras aquí debajo tu opinión acerca de esta sección. ¿Te han parecido interesantes las noticias? ¿Quieres que sigamos con este ritmo de noticias? ¿O las quieres más rápidas? ¿Las quieres más lentas? ¿Quieres menos? ¿Quieres más? Déjame saber tu punto de vista aquí debajo en la sección de comentarios. Así que no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Adiós. Adiós.